Lo que estáis a punto de presenciar es un vídeo que tiene 3 años, pero que por cosas de la vida nunca llegué a colgar, más que nada porque tuve que centrarme en el trabajo de final de carrera, en acabar la carrera. Justo después me metí en una película, Los Rengones Torcidos de Dios en Netflix, miradla, vestuario, muy bien hecho. Y a los meses de acabar todo eso me mudé de ciudad, con lo cual nunca tuve tiempo de seguir con YouTube y colgar ese vídeo. Y ahora que me está costando un poco mantener la constancia en esta red social, pues no queréis aprovechar el trabajo de la blanca de 21 años, porque en menuda currada, amiga. Espero que lo disfrutéis mucho, si queréis más contenido recordad que cuelgo vídeos prácticamente de forma diaria en TikTok, aunque ahora creo que estoy shadowbaneada, o algo pasa, así que auxilio, ayudadme por ahí también. También estaré pues por Instagram y muy pronto en otras plataformas y en otros formatos, pero eso es todo lo que voy a decir al respecto. Disfrutad mucho y ser buenos con la blanca del pasado y rubia, por cierto, bueno hasta ahora. Hola mi gente, espero que estéis muy bien. Yo no lo sé, porque mis amigos de hecho me han hecho darme cuenta que estoy hablando mucho como de muerte y de gente muriendo de estas cosas. No lo sé, porque además ya tenía pensado de lo que quería hablar hoy y cuando me dijeron esto me he dado cuenta que hoy quería hablar justamente también de la muerte de tres músicos. No sé qué me pasa, igual tendría que hacerme lo final. Sí, igual, vamos a empezar. En Clear Lake, en Iowa, el 3 de febrero de 1959, tres músicos, Richie Valens, que es el de la bamba, J.P. Richardson, conocido como Big Bopper, y Woody y Holly se subieron a un avión para evitar una tormenta de hielo. El avión despegó y escasos minutos más tarde se estrelló y nadie sobrevivió. Este día sería conocido como el día que la música murió o The Day That Music Died. Woody y Holly empezaba su gira The Winter Dance Party Tour tras separarse de su banda llamada The Crickets, que por cierto se llaman así, porque una de las cintas que hicieron en el garaje de Woody y Holly se coló un sonido de crickets y entonces para hacer referencia a eso la banda se iba a poner o The Beatles o The Crickets y en los años 60 una banda que quizás os suena, que es The Beatles, cogieron este nombre pues para hacer como homenaje a Woody y Holly and The Crickets, pero bueno. Woody y Holly en particular hizo este tour porque necesitaba dinero. Por una parte, el manager de Crickets había robado dinero y además también quería mudarse a Nueva York con su mujer, que se llama María Ellen Holly, que estaba esperando a su primer hijo. Así que reunió como una banda que consistía de Wylan Jennings como bajista, Tony Alsop como guitarista y Carl Bunch como baterista y además en algunas fechas le acompañaban otros músicos para promocionar su música. Se ve que al Winter Dance Party Tour ya le llamaban The Tour From Hell, es decir, el tour del infierno, por los diferentes accidentes, contratiempos y situaciones que tuvieron. Para empezar, hicieron la ruta como les sería el arco del triunfo. De hecho, el historiador de Woody y Holly, que se llama Bill Griggs, dice que les daba realmente igual, o sea, queda como si hicieran la ruta, como tirando un dardo a un mapa. Empezaron el 23 de enero en Milwaukee, en Wisconsin, hicieron ruta en forma de zigzag y haciendo trombos para arriba y para abajo entre Minnesota, Iowa y Wisconsin, sin importarles nada el tema de la logística. Los músicos y el equipo viajaban en autobuses de colegio reacondicionados, es decir, aquellos autobuses que los colegios no querían, además no había calefacción y era enero en Wisconsin, o sea, debería hacer más frío que la comunión de Pingu, y conducían por unas carreteras llenas de hielo con unas ruedas que no pasaban la ITV para nada, o sea, y esto pues fue pasando facturidad y fue cargando. Calculan, por ejemplo, que en los primeros 11 días de tour tuvieron que pasar 5 autobuses. El guitarrista de Woody Holly, Tommy Altsup, recuerda una vez que el autobús en una subida empezó a ir cada vez más lento, las luces se fueron apagando y se paró en seco y el conductor dijo que es que el autobús se había congelado, así que lo único que los quedó fue dormir acurrucados en unas mantas, hacer fuego en el paseo del autobús, que digo, genial idea, ¿eh? Y pues pasaron la noche pues tomando chupitos y haciendo la cucharita. Carl Bunch, que era el baterista de Woody Holly, se le congelaron tanto los pies que tuvo que ser hospitalizado y no pudo tocar en la siguiente fecha, que sería el último concierto de Woody Holly sin ellos saberlos, y en el caso de Richardson y Valens, pues cogieron una gripe de la parra. O sea, se encontraban fatal y no me extraña de esto, imagínate, yo me muero. Tampoco tenían mucho equipo y mucha ayuda alrededor, es decir, después de 12 horas prácticamente diarias sin parar en el autobús, tenían que bajar el equipo, montarlo, hacer el concierto, desmontar el equipo y volverlo a subir ellos solos con unas temperaturas entre menos 7 y menos 38 grados. Bueno, ahora realmente lo agradeceríamos, ¿eh? Con el cambio climático. Vamos a poner esta canción en el bus. We used to all sing it. Tain down the highway, look at all that ice and snow Yeah, I'm getting ready, baby, I'm another show I'm gonna hug my radiator when I hit my hotel room Oh, nothing really matters when you're riding on a broken down bus All I got is you, all you got is me Add it up and we got us I'm a fast dancing, romancing, blue jean rocker, you see Baby, I'm feeling colder than an icicle hanging on a tree I'm gonna hug my radiator when I hit my hotel room Hug my radiator when I hit my hotel room Cada vez la gente estaba más cargadilla, había más tensión, más discusiones y además tampoco, otra cosa, tampoco podía limpiar la ropa. Entonces, esa fue también una de las razones por las que Woody Holly alquiló el avión porque así dijo, mira, pues voy yo en avión, os limpio la ropa y así también tengo tiempo de descansar antes de ir al concierto A Woody Holly le sobraban dos sitios en el avión así que uno se le ofreció a Dion Di Mucci de Dion and the Belmonds Este lo rechazó porque recuerda que a Woody Holly le costó el vuelo 180 dólares y le vendió este sillón por 36 dólares que son más o menos 300 dólares actuales y lo recuerda porque, primero de todo, era mucho dinero para él y porque en el segundo que Woody Holly dijo 36 dólares le despertó un recuerdo de infancia que era que justamente 36 dólares era lo que costaba el alquiler del apartamento donde vivía con sus padres bueno, sus padres y dice que discutieron toda la vida sobre esos dichosos 36 dólares así que finalmente, después de ese recuerdo que tuvo porque además para él era mucha pasta rechazó la oferta de Woody Holly así que a Woody Holly le faltaban dos sitios que ocupar en el avión Holly pregunta a los miembros de su banda que digo yo, ya que son tu banda, ¿por qué no preguntarles a ellos primero? pero bueno, ese es otro tema se le ofrece a Tommy Alsup, que es el guitarista y Weiland Jennings, que es el bajista y en principio estos dos iban a ser los que iban a ocupar los sillones del avión pero hubo un cambio de planes JP Richardson, que es Big Popper, tenía una gripe y los síndromes estaban empeorando muchísimo así que Jennings, que es el bajista, le ofreció su sitio en el avión y por su parte Richie Valens, que era conocido justamente por odiar los aviones y tener mucho miedo a volar, pero bueno también tenía la gripe y le dijo al guitarrista, a Tommy Alsup sí podía ocupar su sitio Alsup, el guitarrista, recuerda que Richie Valens le dijo oye, me vas a dejar ocupar tu sitio en el avión y Tommy Alsup, que llevaba todo el día diciendo que no, que no, que no a él se le ocurrió decir, no, vamos a tirar una moneda él dice que no sabe en qué momento pensó esto pero lo que recuerda es sacar una moneda de 50 céntimos al aire decirle, oye, cara o cruz y Richie Valens dijo que cara y salió cara así que Woody Holling, Richie Valens y Big Bopper se subieron al avión realmente si lo piensas son muchas casualidades porque a ese avión subieron Woody Holling porque era Woody Holling Big Bopper por encontrarse mal y Richie Valens por ganar esto del juego de tirar la moneda al aire y de hecho, cuando Richie Valens ganó le dijo algo así al guitarrista es la primera vez que gano algo en toda mi vida Waylon Jennings, que es el bajista que ofreció su sitio a Big Bopper por tener la gripe se sintió culpable del accidente de avión durante toda su vida porque cuando era, después de dejar su sitio en el avión tenía que seguir viajando en autobús así que Woody Holling, de broma, pero con aquella un poco de tensión le dijo algo así como espero que vuestros autobuses se congelen y Waylon Jennings respondió diciendo pues espero que vuestro avión se estrelle así que esas últimas palabras que le dijo Woody Holling la atormentaron durante toda su vida y de hecho se pensaba que él había causado el accidente durante muchos, muchos años el 2 de febrero de 1959 tocaron en el Swift Ballroom en Clear Lake, Iowa tras viajar 560 kilómetros sin parar porque es que no habían organizado paradas este concierto en realidad no estaba en el itinerario original de hecho era un día de descanso para los músicos como el único día de descanso que tuvieron durante la gira pero no hacer un concierto significaba perder dinero así que el encargado de la gira encontró una sala donde tocar e hicieron un par de conciertos el último acabó hacia las 12 y al acabar un grupo de fans siguieron entusiasmados a Holly, a Valens y a Richardson hasta el aeropuerto y se despedían y celebraban mientras los tres músicos se subían al avión poco después, hacia las 12 y media el 3 de febrero de 1959 el avión despegó y según el informe de la Junta Aeronáutica Civil el avión despegó con normalidad y tras volar unos 8 kilómetros los testigos, que eran los fans que había en aquel momento en el aeropuerto vieron como la luz trasera del avión empezó a descender hasta desaparecer completamente también desapareció la señal de radio con la torre de control las búsquedas aéreas empezaron al siguiente día ya que durante 10 horas no pudieron hacer nada ni llegar al avión porque había una gran tormenta de nieve y al día siguiente encontraron el avión en una granja cubierta de nieve como no había testigos, más allá de los fans que había en el aeropuerto es difícil decir qué pasó exactamente pero se estima que el avión se estrelló contra el suelo a 273 kilómetros por hora lo primero en impactar fue la punta del ala derecha y por el impacto los músicos salieron despedidos del avión mientras este volcó varias veces hasta chocar contra una verja de una granja y acabó destrozado el accidente por el impacto fue tan bestia que los equipos de emergencia encontraron piezas del avión hasta 160 metros de distancia a Woody Hall y a Richie Valen se los encontraron a 5 metros del avión y a JP Richardson, que era Big Bopper a unos 12 metros y el piloto del avión se lo encontró en el fuselaje del avión que se había enredado con algunos cables o algunas partículas del avión se cree que todos murieron en el impacto y el informe indica que el piloto que era Roger Patterson que en aquel momento tenía 21 años no tenía la experiencia suficiente como para pilotar en esas condiciones de tormenta de nieve el informe también dice que no hubo ningún fallo mecánico ni en el motor además el tren de aterrizaje continuaba en su posición con lo cual los expertos indican que la causa del accidente fue la inexperiencia del piloto tampoco hay evidencias de que se le informara a Peterson sobre las condiciones meteorológicas que había en aquel momento que además Estados Unidos había hecho dos avisos sobre la tormenta de nieve que se les avecinaba y que dificultaría la visibilidad también se teoriza que quizás tuvo dificultades con entender el mecanismo del giroscopio porque iba al contrario que en otros aviones el giroscopio es os lo voy a leer porque yo no lo he entendido muy bien a ver si vosotros lo entendéis mejor el giroscopio es un dispositivo mecánico que sirve para medir, mantener o cambiar la orientación en el espacio de algún aparato o vehículo y se ve que también lo tienen los móviles así que si Peterson no veía el horizonte porque era de noche y había mucha nieve puede ser que solo se fíase el giroscopio y el giroscopio como iba al revés igual estaba indicando que estaba ascendiendo y él en realidad estaba descendiendo yendo a 273 km por hora hacia el suelo este evento ha sido inspiración de muchas películas canciones, se han erguido estatuas y de hecho en Clear Lake en el último concierto de Woody y Holly se hace un concierto anual conmemorativo en el Surf Ballroom que es la última sala de conciertos donde Woody y Holly tocó este evento dejó en shock a todo el mundo porque primero eran las estrellas de la música muy famosas y además es una forma de morir tanto muy joven como de forma muy inesperada la mujer de Woody y Holly en enterarse tuvo un aborto involuntario por causa del shock y el trauma psicológico y la madre de Woody y Holly se enteró por la radio y se desplomó contra el suelo al oír las noticias aún así y una cosa que yo no acabo de entender el Winter Dance Party Tour continuó Bobby B, un cantante de 15 años sustituyó a Woody y Holly y Tommy Alsup que es el guitarrista y Jennings que es el bajista que justamente son los que se intercambiaron en el sitio continuaron tocando hasta dos semanas más tarde yo esto no lo entiendo muy bien o sea, primero de todo cómo vas a un concierto después de que cuatro personas falleciesen cómo pueden psicológicamente y moralmente los músicos continuar tocando a Bobby B el que tenía que sustituir a Woody y Holly o sea, a menudo papelón yo esto de que continúe el tour no lo acabo de entender muy bien me gustaría que alguien me lo explicase paralelamente a la continuación del tour se hicieron los funerales a Holly y a JP Richardson que es beat popper se les enteraron en Texas a Richie Valencia en California y al piloto Roger Peterson en Iowa la mujer de Woody y Holly no asistió al funeral y dice que se sintió culpable durante toda su vida por la muerte de su marido porque dice que el único momento que no estaban juntos era cuando él estaba en tour y dice que si ya hubiera estado con él Woody y Holly no se hubiera subido al avión las gafas de Woody y Holly que es como algo muy característico suyo se daban por pérdidas porque hasta el 29 de febrero de 1980 21 años más tarde no se encontraron en Mason City, Iowa junto también al reloj de The Big Bopper después del accidente cuando llegó la primavera de 1959 la nieve se deshizo y empezó a revelar pequeños objetos que los equipos de emergencia habían dejado atrás entre ellos las gafas se entregaron al sheriff este los archivó en un sobre que no se volvió a abrir hasta 21 años más tarde el 29 de febrero de 1980 y se les entregaron a la viuda de Woody y Holly como consecuencia de este accidente y la repercusión que tuvo es decir que las familias se enteraron por terceros el aborto en Bono Ontario de la mujer de Woody y Holly se creó una normativa que decía que no se podía hacer público en nombre de las víctimas antes de que las familias fueran informadas cosa que me parece súper buena idea sinceramente no sé cómo se nos ha ocurrido antes pues esta es la razón por la que hoy en día esta normativa es eficiente y existe la verdad es que por lo que he leído fue algo muy impactante la muerte de estos tres músicos aún así podemos decir que siguen vivos a través de su música y esto espero que si no escuchabais la música de los 50, de los 60 espero que os haya motivado a escuchar un poco sobre todo bueno yo soy muy fan de Woody y Holly espero que os haya interesado esta historia y espero que no estéis muy traumatizados conmigo que siempre hablo de muerte intentaré que los siguientes vídeos sean un poco más alegres bueno no quiero hablar de Verónica antes de que acabe marzo pero bueno la semana que viene os cantaré porque como tengo que rodar el TFG y no tendré mucho tiempo de hacer un vídeo tan elaborado como estos que os hago creo que os cantaré que comimos un poco más alegre no sé bueno espero que os haya gustado el vídeo os haya interesado y nos vemos la semana que viene adiós